Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video aquí en su canal, en mi canal, su canal. Y pues yo, bueno, yo soy Sergio, para quien no me conoce, yo soy Sergio Encruz y antes de empezar a presentarles lo que tengo para el video de hoy, los invito a que se suscriban y a que le den me gusta en caso de que les guste el contenido que hago y pues así poder llegar a más gente y que más gente se entere de los chismesitos y las cosas que por aquí les muestro y de los lugares padres que visitamos y que me gustaría que conocieran para que ustedes también puedan visitar. Y pues bueno, seguimos con el proyecto de cuidar casas. Luego les hago un video de la casa, esta sí tengo permitido mostrarla toda porque pues estamos afuera de Pascuero, a unos, pues qué será, como 10 minutos yo creo. 5 minutos en coche, 10 minutos en combi, algo así, más o menos. Y pues bueno, el video de hoy es para concientizar. Ya sé, yo no hago este tipo de videos, pero es muy importante porque hay más videos aparte sobre, sobre este, de otra gente, de otros youtubers, de otra, de noticieros incluso porque esta casa está muy cerca. Bueno, les muestro. Permítanme. Permítanme, les muestro aquí al fondo. Aquí, está el lago de Pascuero. Ahorita les voy a hacer un acercamiento, voy a volver a invertir la imagen y aunque no salga yo, ya me oscurse un poco de por si estamos café, pero bueno. El lago de Pascuero es de lo que les quiero hablar hoy. Aprovechando que estamos, pues, que se puede ver, les quiero hablar del lago de Pascuero. El lago de Pascuero se está muriendo. Está ahorita, según estadísticas y según las medidas que se toman, está al 15% de su capacidad. Y eso la verdad es que es lamentable y es una pena. Permítanme, les hago un acercamiento para que puedan ver un poquito más. Pues, bueno, vamos a ver hasta dónde se puede acercar. Como pueden ver, ahí. No es muy, muy, muy buena la imagen, pero, evitiamla un poco, pero es más o menos lo que es. Vean lo cerca que está este lado del área, del lado de aquí. Mi mano. Esta parte de aquí está muy cerca ya del lago. De hecho, según cuentan algunas de las personas que viven acá, comentan que ya hay partes donde se puede llegar caminando al lago. Yo no veo cerca. Yo no veo. Deben referirse a otras de las islas porque hay cuatro. Desafortunadamente es muy triste porque es una de las atracciones turísticas más grandes que hay acá. Ojalá que esto no impida que la gente venga a visitar todavía, que siga visitando. Se están buscando soluciones. Entonces, desafortunadamente, es mucha la gente que se aprovecha y que está haciendo mal uso de los recursos que tiene el lago. Y malamente, porque es muchísima la gente que depende de este tipo, de lo que es el agua del lago. No nada más a nivel turístico. Estaba enterándome de que, pues, también se usa para riego, para gente que pesca, para gente... Es demasiada la gente que depende de este lago. Y es una pena y una lástima que se esté secando. Ahorita a esta hora, a donde les mostré, todavía había, este, pues, no sé cómo le llaman lanchas que van y vienen, que iban y venían al lago. Ahorita el servicio está suspendido por lo mismo, porque está muy bajo el nivel del agua y está... pues, se quedaban estancadas las... atoradas las lanchas y era, pues, peligroso y imposible llevarlo. No porque se fuera a morir alguien, sino porque no sé cuánto tiempo se tenía que estar... Bueno, bueno, pasó y suspendieron el servicio. Ahorita no hay, hasta nuevo aviso yo creo, no hay, este, tours de lo que eran las lanchas que llevaban al lago. Y es una pena, ahorita no hace mucho, apenas acaban de venir los familiares, les subí un video aquí al respecto, de ir a visitar la isla. Ahorita no se puede. Es... la verdad es que es muy lamentable. Aquí, Michoacán, está lleno de lugares hermosos para visitar y para ver. Este es uno de los más grandes, parece que de los más emblemáticos y típicos para ir. Y es, pues, una pena. Son demasiadas las cosas involucradas, que si contaminación, que si gente le llaman huachicoleo de agua, porque es ilegal que saquen agua sin permiso. Y más ahorita que se está secando, el 15% es una... pues, la verdad es que es lamentable. Y quise hacerles este video, pues, para que... no para alarmar a nadie, no para que ya no vengan, por favor, sigan visitando. Hay más lugares para ver. Este... pero, pues, para que estén enterados de qué es lo que pasa acá. No porque van a hacer algo, van a ayudar, no. Porque si vienen a visitar, que estén conscientes de que ese servicio no va a estar ofreciéndose ahorita para que se informen antes de venir o si es a lo que vienen, les aseguro que hay muchísimos más lugares para ver. Yo les voy a estar subiendo más videos al respecto de lugares para ir a visitar. Está Sinsunzán, está Quiroga, está Santa Clara del Cobre, está... Hay muchos lugares a dónde ir a ver, a dónde visitar, este... si no se puede a este. Este... no está llegando y, este... pues, según los videos y la información que hay disponible, no hay... no está llegando la ayuda que se quisiera y que se busca. Pero bueno, pues, bueno, es lo que hay. Desafortunadamente, la gente... hay muy poca, este... a nivel de... a nivel ecológico, a nivel de respeto hacia este tipo de situaciones. No hay manera tampoco de... pues, de seguir produciendo y de seguir sembrando y de seguir... sin agua. Entonces, ellos buscan y, pues, creen que es la mejor... pero bueno, la mejor solución robarse el agua del agua. Pero bueno, escuchar que es ya al 15% la verdad es que es, pues, una pena muy grande. Y, pues, bueno, desafortunadamente es así. Ojalá que se encuentre una solución para que no se pierda este atractivo que es tan bonito. Pero bueno, déjenme los muestro un poquito de lo que es aquí alrededor. Esta es la vista de la casa que estamos cuidando ahora. Es muy hermosa, obviamente. Luego les hago un video dentro de la casa completo. Este... Es hermoso. Es hermoso. Que no tengamos el cuidado, que no sepamos respetar lo que tenemos en el planeta, ¿no? Pero bueno, es lo que es. Y, pues, bueno, este... casi siempre trato de que los videos sean, pues, algo agradable, algo bonito que ver. Esto es algo bonito, pero es algo muy triste que tenga que ser una mala noticia. Pues bueno, nos vemos en el siguiente video. Que estén bien. Por favor, suscríbanse, denle like al video y suenen la campanita para que les... toquen la campanita para que les avise cuando suba un video. Nos vemos hasta el siguiente video. Bye. Bye. Gracias por ver el video.